Hablabas un poco recién de tu inicio, ¿esa fue tu primera aparición pública como en televisión en Pasiones de TVN? ¿Dónde hiciste tu práctica? Yo ahí no aparecí nunca, me aparecí un par de veces, algunas notas, algunas cosas así como muy escualidas, pero yo ahí no tenía una pega de noteros, yo hice mi práctica y como te digo hacía la pega periodista, contestaba el teléfono, recepcionaba historias, las llevaba al computador, las presentaba, claro, después me iba a ingesta, evitaba, cortaba cuñas, lo que había que hacer en realidad durante la jornada de ocho o diez horas que duraba en esa época el trabajo y siempre iba obviamente diciéndole a la gente que quería ser animador y todo, pero ahí fue una pasada básicamente de aprender, de conocer y fue muy muy buena porque también ahí conocí varias personas que hasta el día de hoy tengo contacto y aprendí harto. ¿Y ahí tu paso siguiente dónde fue? De ahí yo me fui a mira quien habla, o sea yo en realidad yo me fui a terminar la universidad porque yo pasé de cuarto a quinto en el verano, de ahí me dejaron trabajando el primer semestre y de ahí yo me renuncié porque me estaba yendo más en la universidad y después me metí a hacer un posgrado y ahí en el recreo del posgrado conocí a una persona que a los posgrados llegan ingenieros de todos los titulados de diferentes lados a estudiar y en la noche. y en el patio me preguntaba una vez una compañera que por qué estaba estudiando ahí y yo le dije que quería ser animador de televisión y que me interesaba estudiar marketing porque uno era un producto y pues de ese lado lo quería mirar. Y me dice hoy yo tengo un amigo que está haciendo un programa de televisión, se llama mira quien habla, aparece que viene en el mega, la competencia del SQP, el SQP ya estaba al aire en esa época y me da el teléfono y lo llamé porque ahí me fui para allá a entrevistar con él y ahí partí con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!